Música En el corazón de Colombia está la región andina, es atravesada por la cordillera de los Andes y se ubica al norte con la región caribe, al este con la Orinoquía, al oeste con el océano pacífico al noreste con Venezuela y al sur con la Amazonía y Ecuador Está compuesto por 10 departamentos y es la zona más poblada del país Departamentos, Antioquia, Coyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima Música Platos típicos de la región andina La lechona El ajíaco colombiano La sopa de mute Las arepas santandereanas Las hormigas culonas El masato La cuajada con melado La almohadana La chicha El chicharrón La picada o fritanga La pepitoria La morcilla La mazamorra de papa o maíz Espero hayan aprendido un poco de la región andina Muchas gracias Adiós La mazamorra de papa La mazamorra de papa la mazamorra de papa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.